No hay nada que me guste más que sumergirme Ir buceando hasta que termine Me gusta que me pidas que no me detengas Tú no hagas caso a las malas lenguas Desde allá abajo tienes buena perspectiva Pero es mejor la mía desde arriba Y mientras vas girando gira que te gira Te voy mirando mientras tú me miras La mirada cocodrilo, la mirada cocodrilo Quiero la mirada cocodrilo La mirada cocodrilo, la mirada cocodrilo Hasta que se desborde el río Dilo Soy el gourmet de tu buffet de alta cocina Y soy adicto a tus proteínas No quiero que me hables con la boca llena Qué mala educación hablar cuando se cena Quiero jugar hasta quedarme sin aliento Variando entre lo rápido y lo lento Y cuantas más vueltas le des a mi rotonda Me iré poniendo más y más cacho La mirada cocodrilo, la mirada cocodrilo Quiero la mirada cocodrilo La mirada cocodrilo, la mirada cocodrilo Hasta que se desborde el río Dilo El cocodrilo, el cocodrilo Mirando como mira el cocodrilo El cocodrilo, el cocodrilo Posando la nariz en el pistilo El cocodrilo, el cocodrilo Mirando como mira el cocodrilo El cocodrilo, el cocodrilo Posando la nariz en el pistilo Me dices que te vas a ir por las paredes Pero yo lo que quiero es que te quede Y aunque decirte voy a ir genera espasmos En lengua también es un pleonasmo No solo estás comiendo todo lo que mojo También me estás comiendo con los ojos Pero explotar la ebullición que tengo adentro Mientras vas agitando mi epicentro Yo veo mucha fiesta aquí y me parece bien La mirada cocodrilo, la mirada cocodrilo Quiero la mirada cocodrilo La mirada cocodrilo, la mirada cocodrilo Hasta que se desborde el río Nilo Aquí desde la orilla yo te vigilo Sigue tú, sigue, sigue que estoy al filo De este desbordamiento del río Nilo ¡Suscríbete! ¡Gracias!